El condenado fue paseado ante la multitud que esperaba. En lo alto de un escenario, los ojos penetrantes y tenebrosos de un gigante verdugo se dejaban ver detrás de la inexpresiva pero impactante capucha negra que cobría su rostro. En la invernal noche, en una casa en las afueras de la aldea, yo juego junto a la chimenea, armando en mi infantil mente magníficas historias de caballeros y dragones, con las formas del humo, las leñas y el fuego. Las manos atadas al frente y su torso desnudo demostraron las marcas que dejó en su cuerpo el cautiverio, exhibiendo el previo trabajo de doblegado realizado por la imponente figura que lo esperaba en el escenario para finalizar su trabajo. En las maderas del piso sobre las que estoy apoyado, siento la vibración de la escalera, seguido por el rechinar de una puerta y una brisa fría. Saltando de alegría, corro a recibir a mi padre, quien a pesar de su cansancio, extiende sus brazos para tomar a su hijo. El traidor llegó a la escalera y comenzó a sentir el olor de la sangre vieja. Su rostro ya no era de terror, ni de orgullo por su causa, ni siquiera la de la incertidumbre por el más allá. Su cara estaba vacía, casi tanto como los ojos del verdugo que lo recibió. El abrazo de mi padre es tan cálido que me hace olvidar el invierno. Sus enormes y ajadas manos me dan seguridad. Su rostro redondo con cabello y barba rubia exhibe una enorme sonrisa. Pero lo que mejor me pone de verlo es el amor que emana en sus ojos. Los cuervos surugeaban, pronunciando lo que todos sabían. Cada escalón rechinaba como el quejido de las almas que pasaron por ese infame escenario. Lejos de gozar o sufrir la situación, el verdugo estaba inerte. Inerte como quien realiza la más trivial tarea. En sus brazos soy llevado hacia la mesa. Me sienta en su regazo mientras mi madre trae la cena. El brillo de las velas en sus ojos denota que la ama con toda su alma. La sonrisa en su rostro y su mirar acogedor justifican mi madre la trabajosa tarea de preparar la cena. El verdugo lo paró frente a él. A diferencia de los condenadores y espectadores, en ningún momento quitó el rostro. Sus ojos coincidieron y ninguna apartó la mirada. Él afrontaba lo que estaba por hacer, a diferencia del resto, que se horrorizaba siendo los causantes. Me pregunto si el resto de la gente conoce esta felicidad. La comida no es abundante, la casa es más bien precaria y subsistimos como básico. Pero el ambiente cálido que respiro y el amor que mi familia genera doblega cualquier problema. La tortura fue tan atroz como humillante. Los ojos del condenado poco a poco perdieron la humanidad, volviéndose tan fríos e inexpresivos como los de su verdugo. La multitud negaba tapándose sus ojos y poniendo cara de horror el atroz placer que le producía el espectáculo. No entiendo por qué el resto de la gente de la aldea nos trata distinto. ¿Será porque las ropas que vestimos no son las más finas? ¿Será porque mi madre vino de otro pueblo? ¿O simplemente será que tratan así a la gente de las afueras de la aldea? Poco a poco, el cerebro del condenado fue fallando hasta perder la conciencia del dolor. Ante la inminencia de su muerte, solo se preguntaba en su interior. ¿Qué estaba sintiendo y cómo podía vivir un ser tan frío como quien lo torturaba? Le cuento a mi padre que hoy pasé la tarde jugando con otros niños de una casa cercana, que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, pero que la amistad me parece fantástica. En sus ojos noto algo de tristeza por mi situación. El corazón había dejado de latir. El cuerpo fue retirado con el acompañamiento del bullicio de los cuervos que festejaban su comida. Al final de la escalera, otro condenado que esperaba su turno fue fijado por la vacía mirada del verdugo. En el fondo, sé que es lo que pasa. No entiendo cómo los demás no ven lo que yo veo. El amor en los ojos de mi padre, la calidez de sus manos, el ambiente mágico que genera el sonreír. En el fondo, sé que me tratan distinto solo por ser el hijo del verdugo.